Serenas Gosseltambo apoyaron a sofocar el incendio ocurrido en el sector de Gualaoyo. En horas de la tarde del último jueves, los serenos llegaron hasta el sector de Anja por llamado de los vecinos quienes refirieron la intensa humadera. En el lugar se percibió el incendio que amenazaba con extenderse al Cerro Marro, camino a Ancalayo. En estos momentos nos encontramos en el anexo de Gualaoyo, donde se puede apreciar un incendio forestal que está consumiendo parte del área seca y también árboles de eucalipto. Se desconoce cuál habría sido la causa de este incendio forestal. Se desconoce cuál habría sido la causa. Está avanzando considerablemente. Los agentes de Serenasgo están intentando apagar la llama, pero... Ante esta situación, los serenos previstos derramas se dividieron por ambos extremos y con el apoyo de pobladores, policías y militares lograron controlar el fuego que arrasaba pastizal seco y árboles de eucalipto a su paso. El incendio habría sido provocado por jóvenes quienes jugaban con juego quemando botellas y al notar que esto se les fue de las manos salieron huyendo del lugar. No se sabe de dónde ha venido el candela. No sabemos de dónde ha venido el cerro, de por ahí habrán prendido. Muy bien. Hay que tener más vigilancia nomás esas personas, pues, que a veces pasan sus travesuras por el lugar. Al otro lado, allá, de este lado, hay una quebrada, hay tipo un rito. Allí hay siempre, hay veces, niños juegan, la habrán prendido jugando y se han escapado. Y como ahí no hay nadie, no vive, es monte, se ha venido el aire. Así se ha venido, se ha venido. Acá, como vivimos, nos hemos dado cuenta de lo hicieron. Bueno, al parecer gente irresponsable ha prendido fuego para quemar un pequeño pastizal y esto ha hecho que se avance todo el cerro. Y ya se está proyectando de a pocos, ya creo que ya la jurisdicción de cajas. Esto está causando daño, en este caso, por decir, a las plantaciones de eucalipto, que si bien es cierto, no está quemándose del todo, están quedando dañados. La parte, ¿no?, de la base, donde hay algunas ramas secas que se está haciendo que se propale. Se puede apreciar también, creo, de arriba, una choza ha sido consumida también por el fuego. Sí. ¿Qué se va a hacer entonces con los agentes? ¿Qué función? Vamos a... Estamos en el momento apoyando, tratando de estar, que avance para la parte de abajo donde hay viviendas, ¿no? Y bueno, para la parte de arriba tampoco no podemos exponer mucho la integridad física al personal, pero estamos apoyando en esta parte que podría llegar a la parte de los vitales viviendas. ¿Le ha solicitado el apoyo también de todos los agentes de serenazgo? Efectivamente, está en camino, ya una parte ya han llegado, ¿no?, incluso de patriaje integral está, este, miembros del ejército, el primer conjunto con personal de serenazgo. No hay acceso para vehículos, ¿no? Acá tenemos que, lo único, por el momento lo que tenemos son las ramas, ¿no?, por lo que estamos amagando el fuego. No hay, este, no hay forma de que uno pueda llegar acá. Cabe resaltar que, por el lugar, el camino era accidentado, que impedía el paso de los vehículos. Por tal motivo, el personal les realizó un considerable tramo a pie y los pobladores no contaban con agua para sofocar el fuego.